Por el pase a la Sudamericana, todo o nada, Universitario de Deportes se enfrenta a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el Estadio Casablanca, justamente en el Ecuador, donde buscará su pase a los dieciséis sabos de final de la Copa Sudamericana, quedando tercero en su grupo de las Libertadores y en el grupo D, dada ya la clasificación de Botafogo y de Junior, y sabiendo que tiene una ligera diferencia sobre LDU, pero que, en todo caso, ganando o empatando, tiene dos opciones la U, puede clasificar a la Copa Sudamericana en el año de su centenario. Un objetivo que no se cumplió inicialmente, clasificar a octavos, puede verse de alguna manera maquillado, sosteniéndose en una competición internacional ante el vigente campeón de la misma, luego de haberle ganado en la fecha de estreno, y arrancarle como mínimo un punto en la final, consagrando así una clasificación a la Copa Sudamericana. Por ello, el profesor Bustos está planteando un once, distinto al que saltó ante Chancas, luego de haber conseguido el título del torneo Apertura, en un final dramático de partidos simultáneos, donde Cristal también le terminó ganando a Comerciantes Unidos, y la U con 10 hombres le ganó al cuadro Andahuaylino. Este es el once que va a saltar al terreno del juego, aparentemente, para buscar esa tan ansiada clasificación. Repito, hay algunas modificaciones, recordando que ante Chancas, por ejemplo, la U jugó 3-4-3. Ahora volvería a su clásico 3-5-2, con Sebastián Britos en el arco. Ojo que la U se enfrenta a un LDU, que le ganó 1-0 a Botafogo, le hizo un gol y luego no le llegó mucho tampoco, y luego se va a enfrentar también, y que se enfrentó a Junior, al cual le llegó mucho, no fue capaz de concretar y terminó perdiendo, lo cual lo deja fuera de la Libertadores. Así que va a ser clave, probablemente, también la figura de Britos para salvar en más de una oportunidad a la defensa de la U, que tampoco es una defensa a la cual le lleguen demasiado, pero que ha tenido ciertas complicaciones en la altura. Sabiendo que Quito tiene esa característica, evidentemente habría que estar atentos, ¿no? Cuatro de los siete goles que le han hecho en el campeonato local a la U han sido todos en altura, y recordando que en la Copa de Libertadores le anotaron en todos los partidos. El LDU comenzó ganando aquí, al igual que Botafogo y Junior, y en Brasil perdió 3-1, mientras que en Colombia empató 1-1. Aldo Corzo, el capitán de la U, junto a Riveros y Di Benedetto. Se sostiene la línea defensiva, habría que ver si es que es capaz de sostener el resultado. La U ha vuelto a tener a Di Benedetto en la oncena, recién en el cuarto partido, en condición de local. Junior le hace un gol, luego no le llega demasiado tampoco, pero es un gol de pelota parada, y en el último tuvo un mal rechazo contra Botafogo, que significó la eliminación. Polo por derecha, acompañando a Rodrigo Ureña, ojo con esto, recordando que está lesionado el bueno de Martín Pérez Guedes, y que no va a poder estar disponible, y eso significaría la presencia de Jorge Murrugarra, sí o sí como volante a ancla. Ya ha utilizado mucho esto en la Libertadores el profesor Bustos, le gusta una volante un poquito más recia, un poquito que corte más con Murrugarra, y darle velocidad y desprendimiento con Ureña. Por el otro lado, estaría Jairo Concha, que ingresó bien en el partido con Chancas, que ha ido elevando su nivel cada vez más. Le aporta a la U usualmente entrando, y esta vez arrancaría, hay que recordar, entonces que ya tiene disponibles también a Calcaterra, a varios nombres que han vuelto, que estaban algunos de ellos suspendidos o lesionados, y por izquierda a segundo Porto Carrero. Hasta aquí, esa es la volante de la U, estos son los principales cambios. Ureña, que está usualmente en el medio, pasa a la zona derecha, donde está Martín Pérez Guedes, en el partido pasado fue Pérez Guedes, Murrugarra, Ureña, por ejemplo, ¿no? Ahora es Ureña, Murrugarra, Concha, ¿no? Para tener un poquito más de balón, y luego dos atacantes. Alex Valera se sostiene en la delantera, para tener un delantero pesado, fuerte, que vaya al choque con los agrocentrales, y el otro es Edison, el Oreja, Flores. Algunas variantes, evidentemente, que se podrían dar, son el ingreso de Rivera, y el ingreso de Dorregalay, por ejemplo, en la ofensiva, para refrescar, es algo habitual, que suele hacer el profesor Gustos. En la zona de Concha podría ingresar perfectamente Horacio Calcaterra, como una alternativa, y en reemplazo de Murrugarra, para sostener a Ureña, que es lo que usualmente se hace, Christopher González, ¿no? O bajar al Oreja Flores, como pasó en el partido también, contra Chancas, lo bajas un poquito más a esta zona, y pones a Christopher arriba, con Rivera. Hay varias variantes que puede hacer la U, difícilmente en esta zona cambie demasiado, lo que sí podría hacer, como pasó en algún momento también, es colocar a Ancajima, para desprender un poquito más a Polo, y convertirlo en un 3-4-3, o también que Porto Carrero salga e ingrese Cabanillas, que tiene mejor pase. Quizás distinto, porque en la altura tienes un poquito, necesitas un poco más de velocidad, en el retroceso también, a veces, y Porto Carrero está más acostumbrado ahí, así como Polo, ¿no? Entonces, tiene 5 posibilidades de cambio, ahí el profesor Bustos, y dependerá de él conseguir o no la clasificación, la ansiada clasificación, a los Juegos de la Copa Sudamericana. Aquí tenemos justamente, solamente para repasarlo rapidísimo, y que lo puedan ustedes apreciar también, el grupo, ahí está, la U tiene 5 puntos, una diferencia de menos 2, y el de U tiene 4. Si empatan 0 a 0, 1 a 1, o lo que sea, la U se mantendrá en el tercer lugar, con 6 puntos, 5 para Liga, y habrá clasificado. Si la U gana, sumará 8, pero se le hará inalcanzable Botafogo o Junior, y si Liga le gana a la U, evidentemente la U se quedará con las manos vacías. En este año, la U en la altura solamente perdió una vez, fue ante ADT, perdió 2 a 0, después empató con Garcilaso 2 a 2, empató con Cienciano 0 a 0, empató con UTC 0 a 0, y en una altura incluso mayor a la que tiene Quito, Quito son aproximadamente 2.500 más o menos, ¿no? Entonces, aquí lo tengo, la altura de Quito es 2.000, perdón, corrijo, 2.850, bueno, Cusco es mayor, ¿no? Cajamarca también va por ahí más o menos, 1.500, 1.600, pero básicamente va a depender de la U. Tú como ves este partido, la posibilidad de clasificación de la escuadra estudiantil está, entonces, latente, y sería espectacular, evidentemente, para su año de centenario, poder concretar como mínimo esa clasificación a la sudamericana, ya viendo con quién se enfrentará, evidentemente, en esa etapa. Ese es el once, entonces, posible la U, déjame tus sensaciones, y cómo crees que queda el partido sobre el final. Un abrazo, si te gustó este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Nos estamos reencontrando, cuídense. Chau, chau. Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica a Francisco en la narración, prepárate, que esto es fútbol, recuerda suscribirte y darle click a la campana, subimos videos toda la semana, deja tu comentario y participa del sorteo, los ganadores saldrán en nuestro próximo video.